¡Denuncias! ¿Cuál sería la recomendación? Que los cambiaran, sí, otra mejor calidad. No, y las personas quedan desordenadas también. Habían de poner un poquito de orden, para que la basura la echen en los contenedores. No, que los cambien, pues, que los... Algozó... Y algozó material que los voy a hacer, pues, me imagino que por allá andan, porque se miran ratas ahí. No hay basureros y los que están están en mal estado. Pese a que las instituciones públicas están en sus narices, autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central no solucionan los problemas de las vías de acceso en el casco histórico. Un peligroso agujero es el dolor de cabeza de los conductores que a diario transitan por el lugar. El llamado es para que puedan tomar acciones en la concurrida calle. Pues ya no aguantamos el mal olor, porque es de todos los días esto. Se le ponen obstáculos porque varios carros se han ido a los agujeros. Sin ir a Cervantes. Pues ya no aguantamos el mal olor, porque es de todos los días esto. Yo creo que cuando pasan los carros con sus llantas, todo el mal olor los llevan, fíjense. Y tenemos aquí, atrás, la Casa de la Cultura. Tenemos aquí la Escuela, Mercedita Sagur, si está el Ministerio de Salud, que no hacen nada, la procuraduría y nada se puede hacer. No, que se apuren a hacer esto. Ya viene Navidad y que nos den un regalo digno del hondureño de poder caminar adecuadamente por esto, porque ya no se aguanta. Estamos en el casco histórico y tener este problema aquí es demasiado. Como comerciante, como ciudadano que paga impuestos, ¿cuál sería el llamado a las autoridades? No, que traten de reparar esta calle que a tiempo está con problemas y estamos en el centro, pues no es justo que estemos así. Todos los barrios están bien pavimentados y aquí no pueden arreglar un pedacito de calle. Recuerde que su denuncia para nosotros es importante y por esa razón le pido me llame al número 32049284 con la edición Gustavo Cortés y las imágenes Gerson López. Para HCH Noticias, Alejandra Navarro. Denuncias. ¡Gracias!